Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Gran gesto del padre de Halil Ibrahim Seyan hacia Zlatur Koglu. El padre de Halil Ibrahim Seyan, una de las estrellas más brillantes del mundo del cine, llamó la atención con un gesto de sorpresa. La actriz recibió flores de felicitación de Zlatur Koglu por el premio que ganó en sus últimos proyectos. Este incidente revela una vez más lo complicadas que pueden llegar a ser las relaciones y los vínculos familiares en Turquía. El padre de Halil todavía quiere que se case con Zlatur Koglu, y creo que Halil ni siquiera es consciente de ello, pero es un gesto muy bien pensado. El padre de Halil Ibrahim Seyan llamó la atención con un gesto sincero enviando flores de felicitación a Zlatur Koglu por el prestigioso premio que ganó en sus últimos proyectos. Este incidente revela la compleja dinámica de las relaciones en Turquía, y cómo los lazos familiares han adquirido una dimensión diferente. Los representantes afirman que esta flor de felicitación enviada por el padre de Halil Ibrahim Seyan a Zlatur Koglu demuestra que a él no solo le importa el éxito profesional sino también las relaciones humanas. El padre del actor hizo este gesto para felicitar sinceramente el éxito de Zlatur Koglu, lo que indica un fenómeno poco común en Turquía. Pero es normal que Zlatur Koglu se encuentre en una situación así porque se ha ganado el cariño de su familia. El padre del actor dijo, este premio que recibió mi hija Zlatur Koglu me hizo muy feliz. Este éxito demuestra que ella es valiosa no solo como profesional sino también como persona. Felicito sinceramente su éxito y espero que lo logre en proyectos tan hermosos en el futuro. Dijo. También afirmó que este gesto contenía un mensaje que enfatizaba las relaciones positivas de su hijo con Zlatur Koglu. El galardonado actor afirmó que se sintió conmovido por esta flor de felicitación sorpresa y dijo, este gesto me hizo muy feliz. Significa mucho para mí que mi familia y mi segunda familia celebren tal logro. Es un gran sentimiento compartimos una actitud tan positiva y solidaria en el entorno competitivo del mundo del cine. Habló. La flor de felicitación que el padre de Jalil Ibrahim Zeyan envió a Zlatur Koglu demuestra no solo el éxito profesional sino también un enfoque positivo en las relaciones humanas. Veamos si esto se reflejará en sus relaciones. ¿Qué estás pensando? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. Adiós.